Atención, atención, ahora los gitanitos, chocohetes y nuevos mortadelos, traen cromos con mis disfraces, los guardaré aquí. ¡Ay! Mortadelo, he puesto una zampa por si nos roban los... ¡No! Pasteritos Ortiz, ahora con cromos y aventuras mías. Amigos, ¿os gustaría dibujar historietas? Pues ahora con Comic Crex. ¡Eso está hecho! ¡Ah, qué importantes somos, mortadelo! ¡Sí, hasta en bolígrafos! Yo quiero un mortadelo. Y yo un filemón. Decorados a mano. Y qué bien escribimos. ¡Noticia bomba! ¡Noticias de última hora! Los divertidos disfraces de mortadelo ahora en los cromos del chicle Dunkin'. Compra el álbum Dunkin' en tu kiosco. ¡Llevo una lupa de regalo para buscar el mensaje misterioso! Dunkin' Mortadelo, el álbum del año. ¡Qué bien me sientan mis últimos disfraces! ¡Mortadelo! ¡Sacorra! Los divertidos disfraces de mortadelo ahora en los cromos del chicle Dunkin'. Compra el álbum Dunkin' en tu kiosco. ¡Llevo una lupa de regalo para buscar el mensaje misterioso! Dunkin' Mortadelo, el álbum del año. Imposible. Están en una importante misión rescate. Mortadelo, pon tus cartas sobre la mesa. Un cipi-zapé, un pulgarcito y un superlópez. ¡Se acabó tu suerte, enano! ¡Suelta tu última baza! Aquí está. Lo siento, señores. Es el momento de largarnos. Ya están aquí. ¡Jefe, misión cumplida! ¡Ya los tenemos! Pero estos amigos también los quieren. No saben que estamos en todos los kioscos y librerías. Ediciones B. Tus revistas preferidas ya a la venta. ¡Mi nuevo invento, Redultor! ¡Tómame, que trece! ¡Redúcete, redúcete! ¡He dicho que te reduzcas! ¡Redúcete! ¡Que me reduzca toda la vacación! ¡A partir de ahora, el olé así de grande! ¡Y en relieve, Titis! ¡En relieve! ¡Operia, salga de la portada! ¡Mortadelo y flemón! ¡Olé! ¡Eh, Mortadelo! ¿Dónde vas con esa bomba? ¿No sabes que frigo tiene una que... ¡Ya no sé! ¡Una bomba deliciosa con petacet! ¡Prueba la bomba de frigo! ¡Verás qué bombazo! Este fin de semana en tu kiosco, las nuevas y divertidas aventuras en vídeo de Mortadelo y flemón. Con ABC y blanco y negro. ¡Se me han pitorreado! ¡Esta alfombra voladora que me vendieron no vuela! ¿Qué no? ¡No, señor! ¡No vuela! ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¡Sólo va el trote cochinero! ¡Si no trae la factura! ¡Losotras felices como las perdices! Es un consejo de la Agencia Tributaria, Ministerio de Economía y Hacienda. ¡Hombre! ¿Qué tal le ha ido el crecepeo? ¿Ya se peina con rastrillo? Encima, pitorreo, su crecepeo es una estafa. ¡Le ha ido bien! ¡Esa va a ser hormonas de camello! ¡De eso, de eso! ¡Me quejo de las hormonas de camello! ¡Si no trae facturas! ¡Losotras inocentes polvorrillos! La factura es la garantía de un trabajo bien hecho. Exija sus facturas. Es un consejo de la Agencia Tributaria, Ministerio de Economía y Hacienda. Las facturas que usted no pide, las pagamos todos.